Este apart hotel está situado en el distrito de Pineiros, en Sao Paulo, y ofrece aparcamiento gratuito y una piscina al aire libre con vistas panorámicas a la ciudad. Los apartamentos tienen cocina totalmente equipada. Los apartamentos del St. Paul Residence disponen de dormitorio, baño, caja fuerte y zona de estar con televisión por cable. El St. Paul Residence también alberga restaurante y sauna. A pocos pasos hay muchos restaurantes y tiendas. El centro de la ciudad se encuentra a 5 kilómetros y la parada de Metro Trianon más pesta a 5 minutos a pie del St. Paul Residence. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.